Hola, ¿qué tal? Azucena, muy buenos días. Es un placer saludarte. La información del pronóstico del tiempo aquí en Milenio Noticias. Condiciones de escasa nubosidad prevalecen en la mayor parte del país, sobre todo hacia la región noreste y también en el noroeste del territorio mexicano. Sin embargo, sigue el sistema frontal semestacionario en Chihuahua y en el oeste del estado tejano. Sigue causando nubosidad parcial o un cielo medio nublado con también chubascos y tormentas eléctricas, de preferencia al finalizar la tarde o parte de la noche. Esta actividad de chubascos va a continuar dominando, sobre todo para gran parte del centro y el sur del territorio mexicano. Podemos ver toda esta área de inestabilidad en la formación de chubascos y tormentas eléctricas que se va a formar durante el día de hoy y también para mañana. Lo podemos ver hacia el sur, el sureste y el centro del país. Hasta el momento no se espera ningún cambio, inclusive también para Chihuahua y en algunas partes del estado tejano. Va a seguir dominando esta inestabilidad, ya que este sistema frontal va a seguir estacionario en el transcurso del día de mañana. Por lo pronto, aquí en la Ciudad de México, la temperatura máxima será de 28 grados. Soleado cambiando a medio nublado, chubascos de forma aislada estarán dominando el día de mañana, jueves, cielo medio nublado. No hay cambio en el termómetro. Los valores se mantienen entre los 26 y los 27 y es por ahí del fin de semana donde vuelve a aparecer la probabilidad de precipitación. En la ciudad de Monterrey sigue en las condiciones de cielo de medio nublado cambiando a soleado. Un ambiente cálido y también brumoso durante esta tarde. Jueves, viernes y sábado no se esperan cambios. Siguen las condiciones de cielo de medio nublado a soleado durante la tarde y las temperaturas oscilan entre los 34 y los 35 grados. En Guadalajara, 35 será la temperatura máxima. Condiciones de cielo de soleado cambiando a medio nublado. Importantes periodos de sol van a tener durante el día de hoy y también durante el jueves y todo el fin de semana. No se esperan cambio en el termómetro en la Perla Tapatía. Nos vamos hacia el centro y el sur del país. Nuevamente, las temperaturas estarán oscilando entre los 34 y los 35. Sigue latente la probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Nos vamos hacia León el día de hoy, 36, chubasco hilado, que estará dominando también para terminar la semana. No se espera ningún cambio en el termómetro. Estas condiciones son válidas para Puebla, 30 la temperatura y así se mantiene también para los próximos dos días. En Toluca, 28, lluvia y tormenta eléctrica. De 27 a 28 serán los valores para el jueves y para el viernes. Sigue las temperaturas frías durante las mañanas con valores mínimos de 9 grados. Pachuca, 29. Seguimos hablando de condiciones de escasa nubosidad y esto es válido también para terminar la semana. Las temperaturas se van a mantener entre los 28 y los 29 grados centígrados. Nos vamos a la región noreste. El día de hoy, condiciones de cielo soleado por la tarde. Las temperaturas nuevamente, las más altas son para Laredo y también para Victoria. Van a estar oscilando entre los 37 y los 38. 33 en el puerto de Tampico. Sigue latente la probabilidad de lluvia de forma ocasional o chubasco hilado. Nuevo Vallarta. Siguen las condiciones de cielo soleado durante el día de hoy. Las temperaturas no se esperan cambios. Siguen los valores que van entre los 32 y los 33. Y esto es válido también para todo el fin de semana. Hacia el norte del país, sobre todo para Chihuahua, Durango, Zacatecas y también para Aguascalientes. Sigue la actividad de chubascos aislados. Las temperaturas oscilan entre los 34 y los 35 en la zona del altiplano. En Chihuahua, 38. 36 en Acuña. Igual que para Piedras Negras, condiciones de cielo medio nublado. En Saltillo, 36 y en San Luis, alcanzando 34. También con un cielo parcialmente soleado. En Tijuana, 20 el día de hoy. Sigue el ambiente fresco. Algunos bancos de nubosidad baja se mantienen muy temprano. Después, condiciones de cielo soleado. Y es lo que va a pasar, al menos también para el jueves y para el viernes. Temperaturas de 21 y mínimas de 13 grados. Juárez, 38. Lluvia de forma ocasional que también estará latente para el día de mañana. Nos vamos hacia el oriente y el sureste del país. Chubascos aislados estarán dominando. Las temperaturas más altas son para Villahermosa. Y en Campeche, alcanzando entre los 39 y los 40. 36 en Poza Rica. 37 en Veracruz. Y seguimos hablando de un cielo soleado para gran parte de la región noroeste. Las temperaturas van a estar oscilando entre los 34 y los 37. 35 en La Paz. Y 32 en Los Cabos durante esta tarde. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, Azucena. Que tengan un excelente miércoles.